Hola, ¿cómo estás? ¿Come pizza y no comas ensalada? Licenciada en Nutrición, Alicia Croco. Estoy acá para ayudarte a que cambies tus hábitos alimentarios y que mejores tu calidad de vida. En la web vi una nota que hacía referencia a un post de Instagram de una nutricionista que decía Si tenés ganas de comer pizza, no comas ensaladas. Come pizza y retomás en la próxima comida. Te pregunto, ¿sos adicto a los alimentos como las pizzas, empanadas, alimentos industrializados? ¿Y pensás que comiendo un poquito podés hacerle frente a esas preferencias que siempre te dominan y que no vas a volver a caer nuevamente? ¿Qué? Bueno, me parece un poco fantasiosa esa frase que dice Come la pizza y no comas la ensalada. Hay que ser realista. Se sabe científicamente, y no lo digo yo, que los alimentos industrializados en un 80% lo que aporte azúcar a nuestra alimentación si tenemos la tendencia a consumirlos y nos dominan forman parte de las drogas alimentarias. En Francia hicieron un experimento con ratas adictas a la cocaína. Pusieron dos dispositivos. Uno con cocaína y el otro con solución glucosada. ¿Sabés hacia cuál de los dispositivos fueron las ratas adictas? ¿Ya tenés la respuesta? Efectivamente, hacia el de la solución glucosada. Por eso, hablan de no endemonear los alimentos. Sin embargo, lo son y ejercen el control total sobre las personas adictas hacia esos alimentos. Seré interesante que comiences a utilizar los alimentos aprovechando sus nutrientes y que tengas en cuenta todos los alimentos que forman parte del obstáculo que hace que no puedas lograr un peso saludable y duradero. Si te gustó este post, compartilo con tus contactos, dale like y hacé las preguntas que quieras. Gracias. 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 Gracias.